Hola chicos y hoy vamos a intentar encontrar los cuatro Creepers y bueno aquí detrás de esas cositas encontramos el primero que es Gumball bueno no me acuerdo si se llama así pero bueno en este edificio amarillo vamos a encontrar el televisorcito y aquí en estos edificios grises vamos a intentar escalar por este segundo piso por aquí porque hay uno como en forma de conejito pero resulta que para cogerlo debemos pasar este obis atravesando el edificio amarillo algún día llegaré si lo sé pero bueno con tal de que no me caiga y véalo ahí está en el edificio verde pero la cosa es que no me vaya a caer de aquí yo que soy mala para los obis pero bueno vamos a intentarlo y ya y por fin logramos conseguir al conejito amo y el último está aquí debajo del conejito en este mismo edificio y lo encontramos aquí jaja estuvo súper fácil amo amo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo bye bye